En este nuevo video hablaremos de por qué salen las canas. La falta de una proteína que coordina la pigmentación del cabello está detrás de su aparición. El hallazgo, clave para detener un proceso hasta ahora irremediable. Preocupaciones. Demasiado estrés. Algo más concreto, investigadores del Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, han identificado una proteína llamada, WNT, que coordina la pigmentación del cabello y, por tanto, podría también estar detrás de la aparición de las canas, según un estudio que publica la revista, Cell. Desde hace años los científicos saben que el color del cabello está determinado por dos grupos de células madre, las que se encargan de dirigir el desarrollo de los folículos pilosos donde crece el cabello y las células madre que se encargan de producir el color del cabello, llamadas melanocitos. Ambos grupos de células madre trabajan conjuntamente para producir el pigmento del cabello, pero hasta ahora se desconocía cómo se llevaba a cabo esa función conjunta. Sin embargo, informa la BBC en su página web, ahora los científicos han descubierto que la proteína, WNT, es la encargada de coordinar ese proceso entre los dos grupos de células madre, de modo que cuando falta en un melanocito se produce una cana. Una solución. Lo positivo del estudio es que ahora se ha descubierto que las proteínas, WNT, son esenciales para coordinar las acciones entre estos dos tipos de células madre y críticas para la pigmentación del cabello. La investigadora agrega que estos resultados sugieren que la manipulación genética de la comunicación de las proteínas WNT podría conducir a una estrategia novedosa para modificar la pigmentación en el caso del cabello canoso. Los investigadores creen que el hallazgo también ofrece información importante para el entendimiento de enfermedades en las cuales están involucrados los melanocitos, por ejemplo en el melanoma, una forma de cáncer de piel. Cuando los melanocitos se van perdiendo se produce la aparición de cabello canoso, pero cuando crecen de forma descontrolada se desarrolla el melanoma. Tal como señalan los científicos, el estudio presenta la posibilidad de utilizar la comunicación de las proteínas, WNT, como un mecanismo clave para la regulación de las células madre de los melanocitos. Si te resulto de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos. No olvides suscríbete a mi canal.